Hola que tal y bienvenidos nuevamente al canal, les habla su amigo Tamaki Remington y bueno estamos en un capítulo más de los Centurias Vale, vamos a hacer invocaciones de este lado, vamos a gastar esas 13400 gemas que tenemos Y pues bueno, primero nos vamos a la invocación mística y vamos a terminar los logres que tenemos aquí A ver si por ahí nos sale un legendario o completamos algunas fichas de legendarios que estaría bien Pero si no, pues ya vamos, vale, tenemos sinergia, esto nos viene bastante bien porque es una de las cartas que ocupamos Más bien uno de los efectos que también ocupamos bastante bien, vale, esto no me gustó Aunque también lo ocupamos, pero no es como que el top, vale, todavía tenemos aquí otro libro más Vale, me viene bastante bien porque ya nos falta poco para subir a ese perro Que es una de las cartas que más tiene ataque de todos y es muy bueno, vale Vale, vamos a completar con otros dos más que tenemos aquí y ahorita nos vamos a gastar esas gemitas que tenemos ahí Vamos a ver, vale, vamos con otro más Uy, parece ser que aquí viene, ah bueno, una ficha de habilidad, a ver, vamos a ver que habilidad nos sale Y para quien nos sale A ver, vale, ok, aumenta tu defensa un 15% Oh, ese está bien Vale, lástima que no lo tengamos en el equipo Vamos a tener que reestructurar nuestro equipo Porque esa habilidad nos viene bastante bien porque es un 15% más de defensa Y más lo que le pongamos de otra defensa, pues estaría bastante bien Recuerden que es mejor la defensa que el HP Vale, una vez ya dicho todo esto, vamos con las 10 invocaciones 40 invocaciones nos alcanza o 50 invocaciones Así que vamos a ver que tanto nos sale por aquí Vamos a ver, ok Del grifo nos viene bastante bien Ya tenemos para completar y tenemos para completar al perro también Ahorita subimos Vale Ok Vale, vamos a aceptar y hoy hacemos otras 10 invocaciones Vamos a ver, venga, 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 venga Vale Ok, tenemos para subir a nuestro mat Tenemos también para subir a otro tanque Tenemos otro tanque mat Tenemos una nueva carta Tenemos 20, 35 de ese monstruo que la verdad no lo ocupamos Pero bueno, en fin Vamos con otros 10 más Vamos 30 Vamos a ver si nos sale algo bueno Vale, tenemos una ficha de habilidad y un héroe Vamos a ver Ok, a ver Tenemos, tenemos ficha de habilidad de este que nos viene Dice, aumenta la duración de irrecuperable de espiritual de fuego por 5%, bueno 5 segundos más Eh, no la veo factible Equipársela ya que, o sea, bueno, en fin Eh, tenemos fichitas para subir a perro Y tenemos 10 y 25 de esta de debilidad encontrada Eh, pues bueno, vamos a ver Vale, tenemos para reclamar nuestra ficha legendaria Vamos a ver Vamos a ver Que legendario Ok, ya tenemos una carta más de este legendario Que realmente los legendarios se ocupan ya cuando están fuertes Porque así, créeme que no es muy final La verdad Vale, vamos con otros 10 más Serían 40 Vamos a ver Vale, ningún, ningún legendario Tendría haber que no salido Eh, tenemos algunas cartillas más Pero no es como que lo genial Vale, pues con esto terminamos Y prácticamente nos faltaría 100 Para esto Creo que no salgo Bueno Ya está Si te ha gustado este vídeo de aperturas de libros de invocación mística No olvides dejar tu poderoso like Compartíos Suscribíos Si es que todavía no os he hecho Y recuerda que estaremos sufriendo esta serie constantemente Porque nos ha encantado Adiós Buenas noches No 2 Lo 6 1 6 Qué 7 8 9 8 9 8